Pero para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Manuel Cao. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, por aquí todavía es buenas tardes. Estamos en el otro lado del Atlántico. En el otro lado estamos hablando de... ¿Qué dilema? ¿Qué dilema ese de Venezuela? Los estaba escuchando a ustedes. Ahora mismo estaba viendo el tema de la caravana, que sí que se puede convertir en un Vietnam de muchas maneras, porque las imágenes son muy claras. El gobierno de Nicolás Maduro ha cerrado la carretera, ha puesto trincheras, ha puesto muros al estilo trompista, digamos, ha puesto mallas, ha puesto unos camiones cisternas que no sabemos qué tienen adentro, sin combustible, para que exploten, qué sé yo. Y lo ha ido haciendo a lo largo de la carretera que sale del puente de Cúcuta, lo que de alguna manera complica desde el punto de vista logístico cómo va a entrar esa caravana de ayudas, que el régimen de Maduro lo ha interpretado como una acción de guerra. Lo curioso es que desde el punto de vista de ellos tiene lógica, ¿no? Porque una caravana escoltada por el pueblo de ayudas logra atravesar el país y se convierte en la marcha del asfal de Mahatma Gandhi. Es una complicación y ellos, nadie tenga la menor duda, no van a permitir la entrada de esa ayuda porque saben lo que significa. Juan Manuel, lo cierto es que, bueno, aparte de que este señor está cometiendo un nuevo crimen contra el pueblo de Venezuela, al no dejar pasar esos alimentos tan necesarios para nuestros hermanos que se están muriendo de hambre allí en Venezuela, ¿tendría capacidad militar para soportar un enfrentamiento abierto, tanto con los Estados Unidos, con Colombia y con Brasil? A ver, nosotros aquí estamos en contacto directo, de alguna manera, directo en lo que a prensa nos compete, ¿no? Con Washington, con el entorno del senador Marco Rubio, que yo creo que es la... Incluso la prensa americana habla de la doctrina Rubio, quien más ha empujado, junto con el congresista Mario Díaz-Balart, junto con el senador demócrata Bob Menéndez. Entonces, yo no creo que haya realmente el poder de convencimiento para empujar a Washington a una intervención directa. La idea es que esa ayuda, estacionada en la frontera, se convierte en una espada de la Mocles moral para el régimen de Maduro. Y que en algún momento, con tanta presión, no le quede más remedio que abrir la frontera. Mi punto de vista es, conociendo que están asesorados por el castrismo y conociendo a fondo las estrategias del castrismo, es que eso no les importa. A ellos ninguna presión moral los va a obligar a abrir las fronteras. Entonces, si no existe la voluntad de un enfrentamiento directo, como usted plantea, entonces sí se vuelve un Vietnam. Porque cada día que pasa esa ayuda estacionada en la frontera es un día donde moralmente se denuncia que Maduro no quiere a su pueblo y todo esto. Pero es un día en que también demuestra fortaleza. Es un día en que se debilita por un lado y se fortalece por el otro. Así que es un arma de doble filo lo que está ocurriendo allí y muy peligroso, muy peligroso para los amigos de la democracia, para quienes quieren un cambio de verdad hacia la libertad en Venezuela. Esa es una jugada de ajedrez complicadísima. Es mi punto de vista, digo yo, a lo mejor estoy equivocado. Juan Manuel, como director del programa El Espejo en Miami de América TV, seguramente habrás tenido muchísimos analistas ahí en Miami que han dado diferentes versiones de lo que puede pasar en Venezuela. Pero verdaderamente tú, que eres de origen cubano, la verdad que sería una alegría muy grande para todos los cubanos que están viviendo en el exilio que se acabara, por lo menos con el comunismo en Venezuela, que se acabara con Maduro y si hubiera un poco de suerte, pues acabar también con los castros, ¿no? Bueno, primero que se acabe, de alguna manera, que se acabe el subsidio a la dictadura castrista. Estamos hablando de, en distintas etapas, una combinación de combustible diario, ahora se dice entre 45.000 y 50.000 barriles de combustible diario, que incluso el régimen revende. Antes llegó a ser 80.000. O sea, eso es un subsidio peor que el de la Unión Soviética. Irina Sorina, miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, cuando se desintegró el Partido Comunista, estimó en 5.000 millones de dólares anuales la ayuda soviética a Cuba. Esto supera. Claro, las cifras son distintas, han pasado muchos años. Pero eso sería lo primero. Y lo segundo, claro, que desde el punto de vista de la esperanza de un exilio que lleva 60 años esperando algún tipo de cambio, pues es maravilloso, sería todo maravilloso. Pero una cosa es lo que uno sueña, una cosa es lo que uno quiere, y otra es lo que sucede, ¿no? En la vida real. Yo estaba en Venezuela, en Caracas, el día que Hugo Chávez levantó la mano y dijo, juro sobre la Constitución, sobre esta Constitución fribunda, y he seguido el caso de Venezuela allí, en el país y fuera, durante todos estos años. Y es muy gracioso porque recuerdo, por ejemplo, un discurso de Fidel Castro en el aula magna de la Universidad de Caracas y el técnico de televisión, decime, ¿cuántos tapes o cuántos casetes reservo para este discurso? Y le dije, muchos. ¿Cuánto va a estar hablando? Le dije, por lo menos tres horas. Y el Castro se rió y me dijo, ustedes los cubanos son unos exagerados. Bueno, habló seis. Y después me dijo, el día que Chávez se atreva a hablar más de tres horas, lo sacamos a escobazos del poder. Bueno, no, Chávez rompió el récord, habló nueve. O sea, es como uno estar viendo una película de la que ya se sabe el final. Por eso, con esa experiencia de haber vivido en Cuba, de haber seguido el caso completamente de Venezuela, el de Cuba, le digo que no va, Maduro bajo ninguna presión, a permitir la caravana. Y ahí entonces es que yo lanzo la otra pregunta. ¿Cuál es el próximo paso? Si toda esa ayuda se queda ahí estancada, si no va a entrar, ¿va a haber la voluntad militar de hacerla entrar por la fuerza? No sé qué piensen ustedes. Juan Manuel Cao, ¿estaría justificado la fuerza militar ante la matanza que está cometiendo este sátrapa? Porque no solo está matando a la gente a tiros, sino que también de hambre, ¿no? Sí, pero no basta que esté justificada. Hace falta que haya una voluntad política en Washington para hacer eso. Y la oposición, cada día que pasa le crece a Trump una oposición interna aquí a ese tema. Oiga, yo más deseo que de ver liberada a Venezuela y ver liberada a Cuba que yo, estoy seguro que muchos no lo tienen. Pero también me toca analizar críamente el asunto. Y veo una complicación. Fíjate que había otro punto de de fricción internacional que era el de la embajada. ¿No? Él le da, Maduro le da 72 horas a los norteamericanos para que se vayan cuando ven que eso no es tan fácil. Amenaza Diosdado Cabello con que le va a quitar el agua, la luz, etc. Y al final no hace nada porque se dieron cuenta de que ese era un punto de conflicto. En este caso, dejar entrar la caravana es muy peligroso para ellos. Y lo tienen clarísimo, lo tienen claro. No, lamentablemente lo tienen muy claro y tienen la asesoría de Cuba. Cuba le está diciendo, mira, a nosotros en el año 60 nos votaron de la OEA. Todos los países de América Latina excepto México rompieron relaciones. Nos pusieron un embargo que fortalecieron en el año 62. Hubo una invasión en el año 61 de exiliados a oficiados. Y al final no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque Cuba internacionalizó el conflicto. ¿Cómo lo internacionaliza? Con la crisis de los cohetes. No es la misma circunstancia, ¿no? Pero la experiencia de Cuba, lamentablemente, que le habla al oído a Maduro es, si resistes y resistes y resistes, a no ser que se invadan como a Noriega, no va a pasar nada. Esa es mi lectura, pero tengo unos deseos de equivocarme tremendos, ¿eh? Pues, don Juan Manuel Cao, lo cierto es que desde aquí, desde la madre patria, primero queremos darle un fuerte abrazo porque sabemos que es un auténtico defensor de las libertades en esa isla que está dominado por los comunistas, Cuba, y también que está luchando muchísimo para acabar con el sátrapa maduro. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y sabe que esta es su casa para decir lo que quiera. Gracias, muy amable. Mi mensaje es que hay que presionar a Washington, que los exiliados cubanos aquí que tenemos votos y acceso a los congresistas y a los senadores no podemos bajar la guardia para decirlo de alguna manera, hay que seguirlos presionando porque si se pierde la voluntad política en Washington se pierde Venezuela. Pues ya sabemos que desde el programa El Espejo de América TV como director que es usted, sabemos que puede presionar muy bien a Washington para que la libertad llegue a Venezuela. Muy amable, muchas gracias. Un fuerte abrazo.